Salud mis hermanos, paz y bendiciones, en este momento vamos a hacer una serie de programas donde vamos a tratar el tema la buena batalla, la batalla espiritual, vamos a hablar un poquito de qué es la liberación, es para todo el ministerio de liberación, todos necesitan liberación, un creyente necesita de la liberación, cuál es el propósito de la liberación, y en esto nos vamos a estar enfocando en esta serie de programas, porque principalmente a la mayoría se nos ha enseñado, la tarea del creyente es ser testigos de Yeshua, de Jesús, e incluso se nos ha alentado, entrenado a testificar, a hablar de la palabra, pero no se nos ha enseñado que también la tarea del creyente es estar activo en la batalla espiritual. ¿Cuántos creyentes han sido entrenados para derribar fortalezas espirituales? Como está en 2 Corintios 10, 4. ¿O cuántos saben cómo resistir al diablo, conforme está escrito en la palabra en Santiago 4, 7? Santiago 4, 7. ¿O cómo luchar contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales? Así como lo describe en Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Por qué es importante la liberación? Porque Hasatán hará cualquier cosa que esté a su alcance para destruir, obstaculizar, debilitar y destruir. ¿A quién? ¿Destruir a quién? Al creyente, a la persona, a su familia, a la congregación, al barrio, ciudad, país. ¿Por qué hablé de la iglesia? ¿Por qué es importante? Porque el Padre Eterno da puntos de encuentro para que los hermanos se puedan reunir, alimentar de la palabra, buscar de la presencia. Y no significa que en su hogar no puedan, pero dice estar unidos, orando unos por los otros. Entonces, el enemigo va a hacer lo imposible para que no puedas recibir ese alimento. El propósito es que el Hijo de Dios no tenga un crecimiento en lo espiritual. Como creyente, uno tiene que darse cuenta la necesidad de eliminar todo obstáculo para el desarrollo en lo espiritual. Y cuando hablamos de obstáculo, ¿qué es el obstáculo? El obstáculo es el enemigo, que no solo es poner una traba para que el Hijo de Dios o el Hijo de Yahvé no crezca espiritualmente, sino también para que la novia no se pueda preparar y sus ropas estén sucias y entendamos que suciedad se refiere al pecado y estén sus vestiduras manchadas. Y cómo eliminamos ese obstáculo mediante la liberación. Y la liberación implica la expulsión de demonios. Es una parte importante en la preparación de la novia y es parte de la limpieza de todo creyente. Esto significa cuán importante es la liberación. En los capítulos siguientes de esta serie vamos a estar hablando de quién puede hacer la liberación. ¿Es para todos? Eso lo vamos a continuar en esta serie de capítulos en el capítulo siguiente. Amén. Shalom mis hermanos, paz y bendiciones.